En México, la variante lambda de COVID-19 considerada de interés contabiliza un total de 188 casos en 18 entidades, circulando principalmente en Tabasco, aunque de momento los expertos consideran que la prevalencia en el país continúa siendo menor a otras cepas del coronavirus. El investigador en ciencias médicas y coordinador del proyecto de secuenciación de SARS-CoV-2 en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, Alberto Cedro Tanta, explicó que dicha variante tiene una baja prevalencia a nivel nacional, pues es del 0.83%. La variante de interés lambda circula primordialmente en Tabasco con 75 casos, seguido por el estado de Querétaro con 33, Ciudad de México con 17, Campeche 15 y Sinaloa también 15 casos, aunque también su presencia destaca en el estado de México, en Nuevo León, Veracruz, Yucatán. Además, en las muestras secuenciadas se detectaron dos casos en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca, mientras que en Baja California, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, la presencia de esta variante actualmente reporta un caso en estas entidades. Colima fue el primer estado que notificó públicamente a las autoridades federales un caso de contagio por la variante lambda de COVID-19, considerada como una ramificación de interés del virus SARS-CoV-2. El gerente de incidentes de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Aldigieri, explicó que en América Latina la aparición de la variante de interés lambda se ha dado de manera esporádica en la mayoría de los países con aumento en la transmisión comunitaria, principalmente en Perú, donde alcanzó un 44% entre las secuencias obtenidas durante el mes de julio. En conferencia, Aldigieri dijo que hasta el momento no existe evidencia que permita inferir un comportamiento más agresivo o severo de la variante lambda, aunque es posible que tenga una capacidad de transmisión aumentada. Esta variante aún no se ha documentado lo suficiente, por lo que no es posible comparar con otras variantes de alta preocupación como lo son gamma y delta. Explicó que es importante tener en cuenta que la epidemiología del virus y el incremento de casos corresponden a múltiples factores y no solamente a la capacidad de transmisión del virus.